Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes para ustedes, buenas tardes para los oyentes. Bueno, buenas tardes, subcomisario. Bueno, varias cosas para consultarles a ustedes en este caso. Y la primera pregunta que tiene que ver con el tema del CEO, ¿no? El Centro de Operaciones es el CEO. Y queríamos saber, en esta cuarentena que estamos viviendo, en esta pandemia más que cuarentena, en Mendoza al menos estamos más en una etapa de distanciamiento, con muchas flexibilizaciones. Pero digo, el tema de los llamados falsos al 9-11 que se dan, ¿cómo se está presentando hoy por hoy ese tema? Y hoy por hoy, bueno, tenemos bastantes llamadas falsas, lo que significa unas 220 llamadas por día. ¿Falsas? Falsas. 220 llamadas por día falsas. Sí, 220 llamadas por día falsas. Sumado a eso, tenemos aproximadamente 100, 110 de consultas, que no corresponden, tampoco hacerlas al 9-11 porque no son emergencias. Propiamente el 9-11 emergencias es para emergencias. ¿Y consultas de qué, por ejemplo? ¿Cuántas dijo, 110? ¿Aproximadamente hemos sacado un promedio desde el primero de enero hasta ahora y nos arroja 110 por día de consultas. Y de falsas, 220 por día. ¿Y las consultas cuáles son, por ejemplo, que suelen hacerle? Y por ahí pasan, o sea, hemos recibido consultas acerca del número de las empresas prestadoras de telefonía celular, sobre el estado de ruta, que si bien es importante, pero no es una emergencia. Y sobre distintas entidades, el número de la municipalidad, el número de la distribuidora de gas, el número de la empresa de energía eléctrica. ¿Les piden esos datos cuando llaman? Claro. Si bien no son llamadas falsas, porque no están catalogadas como falsas, pero sí son consultas que no son emergencias. Y en las falsas, ¿qué tipo de llamadas? Cuando ustedes contabilizan los 220 casos por día, ¿con qué puede ejemplificar eso? Y un ejemplo es, bueno, gente que descarga su ira o su bronca con la policía y lo hace insultando en el 9-11, ocultándose en el anonimato, otra que tiene un problema con un vecino y todos los días le mandan el móvil, y así, bueno, un sinfín de situaciones. Néstor, y con esto de la pandemia, ¿no?, que estamos viviendo, el tema del COVID, ¿nos llaman también por ahí preguntándoles o diciéndoles que tienen síntomas o algo por el estilo? Sí, sí, se han estado recibiendo muchas llamadas con ese tema por los síntomas o por distintas situaciones. Lo que es sintomatología, en algunas oportunidades se le ha transferido al SEC, cuando estuvo más, digamos, la gente alarmada por esta situación de los picos que hubieron acá en San Rafael, y en toda la zona sur, se les empezó a aportar el 0800-826-843, o 0800-800-COVID, que es para dar cuenta de cuando una persona tiene síntomas y ellos le hacen una evaluación y lo derivan o no a un centro asistencial. Bien, pero en este caso, digo, por un ejemplo, yo llamo al 911 para denunciar que para mí X vecino tiene problemas con lo que hoy nos está pasando, que es el COVID-19. ¿Es la función de ustedes si yo llamo para hacer esa denuncia? Sí, sí, el tema es, hay una división, digamos. Bueno, una situación es la persona que llaman con síntomas porque ellos tienen síntomas. Sí. Y otra situación es la denuncia que hemos recibido por gente que se encuentra infringiendo la cuarentena o el distanciamiento social. Sí. O por gente que ha llegado de otras provincias y a veces los vecinos piensan que han entrado clandestinamente a la provincia y hemos recibido denuncias. En esos casos sí se dispone de una movilidad y va al lugar. Cuando hay fiestas, juntadas, etcétera, o gente que aparentemente ha ingresado clandestinamente, también se ha verificado la situación. Bueno, bien. Y con esto del 9-11, bueno, a ver, que quede claro, en definitiva ya después le consulto otra cosa, pero digo, el 9-11 es para emergencia, ¿no? Más que nada, que por eso uno siempre dice 9-11 emergencia, ¿no? Exacto, es para emergencia. Y si uno, o sea, si las personas o la población ha sufrido un ilícito, necesita presencia policial, necesita la ambulancia en el lugar porque tenemos una persona lesionada, una persona herida que está en riesgo subida, corresponde llamar al 9-11. Y el tema de las denuncias, que algo mencionó en el medio de la denuncia ahora en esta época de pandemia donde están prohibidas las reuniones familiares, las reuniones con amigos, hace un rato, bueno, comentábamos acá que la policía había prendido a un grupo de cuatro personas porque estaba comiendo un asado a las once y media de la noche y lo había denunciado un vecino. ¿Ese tipo de denuncias son al 9-11 también? Sí, esas también son al 9-11 y como le decía, en caso de gente que ha estado infringiendo la cuarentena o el aislamiento social, se ha dispuesto una movilidad y el móvil que va al lugar verifica la situación. Y por el tema estadístico me refiero, ¿de cuántas denuncias reciben por día o por mes o como llevan la estadística, por esto, por juntadas clandestinas o por violación a ciertas normas que marca esta pandemia? ¿Tienen ahí una cifra o algún dato? Sí, desde que empezó el distanciamiento social se han realizado 1.400 desplazamientos de movilidades y bueno, los resultados están en manos de la justicia, la cantidad de procesados y de detenidos que han habido por ese delito. 1.400 desplazamientos y generalmente ha sido seguramente más gente joven que grande, ¿no? Sí, hay un común denominador que generalmente son jóvenes. Bien, pero de todas formas, ¿hay de los otros o es casi nula? ¿De la tercera edad si se quiere? O no sé si de la tercera edad, pero de 50, 60 años. Sí, también hay gente adulta o adultos mayores que también se los ha encontrado en algunas oportunidades. ¿Y le caen con el mismo peso de la ley a ese sector de la sociedad que a una gente de 20, 30 años, que a una persona, digo, perdón? Sí, el procedimiento es exactamente el mismo. Bien, bien. Bueno, estamos con Néstor Coleta, jefe en la zona sur del Centro de Operaciones de la Policía de Mendoza. Subcomisario, el tema de las estafas telefónicas, ¿no?, que es otra situación que habitualmente se hace presente también, ¿qué puede decir de eso en este momento? Y en este momento lo que puedo decirle, sobre todo a la gente más joven de la familia, que les recomienden a sus padres, a sus abuelos, que no cometan este error de confiar en gente que no conocen, o dejarse confundir a veces por un estafador. Es mentira que el dinero va a cambiar de curso legal o va a perder el valor. Podemos poner como ejemplo lo que pasó cuando salieron de curso los billetes de 5 pesos. Se informó con bastante tiempo de antelación. Y también no confiar en que se han ganado un premio, se han ganado un vehículo, o sea, tienen que depositar un dinero para la transferencia del mismo y después le van a mandar el cero kilómetro. No creer en esa cosa porque realmente es un árbitro para engañar a la gente y sacarle el dinero. No solamente han sido engañadas personas mayores o adultos mayores, también hay gente joven que también han logrado envolverla y sacarle el dinero. Este tipo de llamadas que bien hacía mención, ¿se suelen presentar más en horas nocturnas, sobre todo en la madrugada, o puede suceder también y tienen datos certeros de que sucedan en horas del día? No, generalmente utilizan el horario bancario porque dicen que el que va al lugar es un empleado bancario. O que va alguien de una entidad que lo hiciera. A la mañana, o sea. Sí, sí, pero es todo el día. Todo el día están insistiendo con esto y prueban, prueban 10, 20, 30 veces hasta que a alguien logran engañar. Por ahí, claro, te agarran desprevenido, ¿no? Y ahí viene el tema. Por eso, más allá de lo que bien decía usted, de que los hijos, nietos, los recomienden a los grandes, también explicaba que a la gente joven la han envuelto y la han estafado también. Entonces, en líneas generales, ¿por dónde piensa usted que pasa la cuestión o la clave para que una persona no se vea engañada, justamente? Sí, no aportar datos de cuentas bancarias. Cuando piden el CBU, piden la clave de home banking, no aportar ningún dato. Si es un familiar el que dice que está llamando para que va a venir a retirar el dinero, o va a mandar a alguien a retirar el dinero, verificar esa llamada. También hemos tenido algunos casos que han dicho que es para un familiar que se encuentra internado en otra ciudad, que necesitan el dinero urgente porque tuvo un accidente. Tampoco creer en eso porque verificar primero con esa misma persona, que es la que supuestamente está llamando, a ver si el que llama es mi hijo, bueno, le llamo a mi hijo y verifico si va a mandar a buscar un dinero o qué ha pasado. Bien, perfecto, subcomisario. Bueno, ha sido más que claro de todo lo que ha dicho. Yo le agradecemos la comunicación con Dial Radio TV y con Radio Rivadavia San Rafael y le mandamos un abrazo. Igualmente, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Muy amable, hasta luego. Ahí estaba, ¿no? Néstor Coleta, el jefe en la zona sur del Centro de Operaciones de la Policía de Mendoza.